Buenos días a todo el mundo que sigue Musa, bienvenidos, hoy lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con un mecánico, que es ese señor que tiene ahí ese coche, que la está liando un poquito, y vamos a ir con la grúa, entonces lo que nos vamos a hacer es, vamos a requisar todos los vehículos, que estén mal aparcaros, los malos, a que si, los vehículos que estén mal aparcaros y que molesten, nos los llevaremos todos, claro, así es la vida Musa, hay que despertar aquí las normas, entonces yo me he puesto bonito, me he puesto contraje muy elegante, porque yo voy a ser el abogado, yo voy a decidir, aquí hay uno mal aparcado, no ves que está en la pequeña parte del ojo, pues mira, un incautado, voy a mirar si está dentro, igual está comprando otro coche, aquí no hay nadie, señor mecánico, podemos recogerlo, pero que hace con mi coche, pero era temporal solo, venga, la próxima vez te quedas sin cochazo, mal educado que es, madre mía, ha tenido suerte este niño, mira, vamos a poner las sirenas y así podemos ir a la velocidad que quedamos, señor, señor, agente, agente, este me ha faltado el respeto, ¿qué ha hecho usted? nada, había aparcado mal y yo le iba, y mira, yo te lo metí a un cherozo, a ver usted, señor, déjame el DNA y pongo así contra el coche suyo, por favor, ven, ven, quita al negro, a mí no me llames negro, gilipollas, pero, pero, policía, no pasa nada, me la has devuelto, me la merecía, a mí no me vuelvas a llamar negro, ¿de acuerdo? racista de mierda, baja del vehículo, está bien, está bien, señor, sí, tío, estoy apto que me insulten por mi color de piel, tío, no puede ser, madre mía, la droga, no veas cómo está dejando a la juventud hoy en día, madre mía, a ver, vamos a hacer una cosa, mira, vamos a decirle a alguien que, que le reparamos el coche, pero se lo incautamos, o sea, le digo luego que ha sido un error mío de tecla, ¿sabes? mira, en garaje central se reclama grúa para retirar vehículos mal aparcados, pues, vámonos, venga, Musa, vamos a hacer nuestro trabajo, bueno, Oria, compañero, hemos venido a retirar vehículos, aquí va humo, aquí la gente no sabe ni aparcar, tío, se picha que por tener dinero, todo es la plaza suya, ahí hay otro, no, ese, ese no se puede, eso no puedo hacerlo yo, ¿qué ha sido, hombre, desnuro? hay que llevárnoslo también, está totalmente prohibido en mi, en mi, en nuestra normativa de mecánicos, es que yo soy su abogado, eh, lo tengo ahora ya, cuidao, hombre, cuidao, ay, ay, perdón, perdón, es que estoy muy ciego, ¿qué haces, señor? perdón, perdón, ten cuidado, os lo reparo gratis, es que hace una concesión, tío, repárselo, tío, vigila, así no sabe conducir, déjame conducir a mí, tío, con lo chulo que tiene coche, tío, te ha pasado, oh, tío, ya me he confundido, perdón, este, este, este tranquilo, eh, ahí, ahí, en concesionario hay dos coches, ¿me puedo hacer un favor rápido? Ustedes han llevado mi león, no pasa nada, es que lo he usado para comprarme este coche, me da igual este coche. De acuerdo. Muy bien. A ver, señores, o apartan el coche o lo incautos, ustedes mismos. A ver, lo voy a aparcar, lo voy a aparcar bien yo. Claro, amigo, si no tenemos que requisarlo. Que si no... Cuidao, cuidado, que yo me dieron el carne en la tómbola, eh. Cuidado, ahí, reto, reto. Ahí va, se ha pasado un poco, tío. El de negro, ven un momento, el de negro. Yo soy negro. No, es que va... Ahora voy, un momento, ahora voy, que tengo que hacer una cosa rápido. Venga. Vamos, Mufa. Venga, Mufa. Sí, sí, le he puesto dos formas. ¿Me podréis hacer un favor de pegarle un tiro al de Mercedes? Ustedes os lo agradecería, señor. Yo me cago, tío. Mucha se caga. Compañero, compañero, ven, 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 ven. Dímelo. Eh, eh, eh. Mira lo que me ha hecho el cristal. Esto seguro lo paga, ¿no? Sí, toma. Le he dado yo otra patada. Que se joda. Al final le rompo maletero. Chocale. Espérate, espérate. Ay, tío. Cuidado. ¿Qué haces? Tío, no ha frenado. Déjalo, déjalo, déjalo. Es que no lo ha pascado bien y me he hecho daño. Que voy un poco ciego. Me he dejado la casa en casa, señor. Ya conozco yo. No, no, Mufa. No, que si no luego te multan. Fiesta, 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 fiesta. ¿Qué? ¿Qué es lo qué? ¿Qué es lo qué? Mufa sabe bailar muy bien, mira. Ay, 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 ay. Rápido, Mufa, rápido. Se ha matado, tío, se ha matado. ¿Estás bien? Da igual. Estoy bien, estoy bien. Vámonos, amigo. ¿Qué estás haciendo? ¿A quién dispara? Hostia, te ha pasado. Mierda. Yo soy Robin. Mira, mira cuánto coche. Este, fuera. Confiscado. Este, fuera también. Y ahora se confisca, vámonos. Hay algunos coches donde en los maleteros guardan pistolas y ametralladoras. Pues vamos a ser superhéroes. Y las vamos a coger y se las vamos a llevar a los policías o si no las vendemos y ganamos dinero, ¿sabes? Mira, en ese parking, en ese parking. Dale la vuelta, corre. Había un coche dentro del parking. Sí, parece de mafia. Aquí a la derecha. Oh, tiene buena pinza, ¿eh? Parece que está abandonado. Hay que forzarla a hacer la duda. Tú vigila, Musa, tú vigila. De acuerdo, yo vigilo. ¡No viene nadie! Sube. En este no hemos tenido suerte. Mecánico, mecánico. Abrígame. Abrígame. Arreglame el coche, que un niño me la ha tenido que pinchear. Un tonto. Pero usted cómo puede ir caminando con una de la pinchar, si eso no se puede. No se puede, no. Si un niño te la pincha, sí se puede. Compañero. Compañero mecánico. Vale, vale, gracias. Dios, Dios. Pero escúchame, escúchame. Este amigo me suena, tío. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué pasa? Esta americana me suena, tío. ¡Mierda! ¡Core, vámonos! Tranqui, tranqui. No me acuerdo de nada. Ah, qué suerte. Pues yo te lo explico, si quieres. Pero no se lo recuerdes. Tú eres el amigo de Bruce. Eh, depende, eh. Te debes dinero. Mi marido, ¿vale? Se va a cazar conmigo para tener los papeles de España. Si Musa se ha empuestrado a media ciudad. ¿Qué pasa? Que con que no tiene ni nada contigo, ¿ahora estás rabioso o qué pasa, tío? Es que es tonto. Ya te ajustaría. Alejese, eh. Alejese, eh. Alejeseo, si no le taseo. Le voy a confiscar la cara. Cuidado que te saco mi honor especial, eh. Tú sabes cuál es, ¿no, Musa? La que hace pum. De acuerdo, mejor no. Entonces me voy. Yo tengo algo mejor que mi picha, ¿sabes? Eso... Eso sí que es tremendo. Es más pequeño que la de un coreano. Vamos a confiscar coches. Creo que... Estamos en las noticias. Coche, 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 coche. Dos por uno. Hay disparos aquí dentro. Están disparándose. Se están disparando. Musa, no, no, Musa. Se los dejo bien preparados. Ah, vale, gracias. Voy a por la grúa. Otro ayudante. Vamos a ver. Vamos a hacer otra broma de esas de que se los reparamos y se los confiscamos. Madre mía, ¿qué es esto? Esto es un paraíso, eh. Madre mía, esto es como el chiquipack. Musa, Musa. Se los dejo aquí todos. Musa, registralo. Y si encuentras un arma, me lo das. Musa, registralo. Ya está, ha ido. Ha ido a dar la vuelta. Ah, vale, vale. No tiene nada. No tiene nada. Ay, hostia. ¿Qué haces? Es que me han olvidado las gafas. Y es que... Tío, repárame el coche, tío. Que me duele, tío. Ah, ah. Repáraselo, tío. Lo ha hallado aquí. Vale, vale. Hostia, Musa. Y aquí también. Hola, buena noche. ¿Qué dice, Musa, tío? Mira, estamos trabajando, confiscando coches mal aparcados. Hostia. Me he equivocado de tecla. Pues me llevo yo la furgoneta. Tomás por culo. Ahora, ¿qué? ¡Confiscar la furgoneta! Mierda, tío. Perdón, perdón. Yo soy buena persona, hombre. Yo soy buena persona. Ah, 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 ah. Sube, mota, que... Este no se ha intentado robar el coche. Sube, rápido. Que es un ladrón. Eh, esa moto no puede circular. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Tú tienes papeles de esa moto? Sí. A ver, muéstrame los papeles, por favor. ¡Que te la quitan, ellos! ¡Que te la quitan! ¡Corre, que me han quitado mis Lambos! ¡Y yo corre, joder! Muéstrame los papeles, porque esta moto está homologada para circular. Pero la van a quitar. Pero soy mecánico jefe, Yogi. La van a quitar. Ahora mismo soy mecánico jefe. Que sea mecánico jefe. Que sea mecánico jefe. Pobrecito, está convulsionando. Pero esto tiene todos los papeles. Vale, enséñame los papeles y hasta no pasa nada, aunque sea mecánico como si eres presidente. Pero aléjate mi moto. Claro, sí. Yo no he traído por moto, amigo. Musa de hombre de palabra. Yo nunca miento. A ver, a ver. Enséñamelo desde lejos, ¿de acuerdo? Que hay coronavirus. Ya, aquí está. ¿Lo qué? A ver. Sí, tío. Pues ha tenido suerte, ah. Porque yo quería dirigir esta moto, tío. Tiene muy buena pinta. Sí. Vale, de acuerdo. Entonces le dejamos. Luego te la presto. De acuerdo. Que tengas buenas noches, señor. ¿Otra vez? ¿What? Ahora vengo, ahora vengo. Ha ido la hormiga atómica a buscarlo. Como me vacile, le pego. Eh, ¿dónde está tu grúa? Baja si tiene agua. ¿Dónde está tu grúa ahora, eh? Métele, taseale la cara. Gracias. ¡Nuestra grúa! Aquí está. Muchísimas gracias. ¿Tu compañero? Está ahí, está discutiendo con un hombre. Le llevo hasta donde está en mi moto. ¿Qué ha hecho? ¿Ha matado a hombre? No, se ha caído. ¿Se ha caído solo? Ha frenado y el airbag le ha saltado. Ah. Y no lleva el cinturón. Y ha salido disparado. Pues ya le está bien. Muy bien. Es usted un héroe. Hay que llevar siempre el cinturón. Siempre. Yo no sé cómo se pone. Pues está ahí. ¿Estás durmiendo? Bueno, muchas gracias, señor. De nada. A ver, voy a intentar pasar por al lado sin atropellar cabecita. Uy, perdón. Así, boca abajo está más tranquilo. ¿De acuerdo? ¿Pero qué haces? Tío, yo no tengo carnet. ¿Qué quieres que haga? Pues nada, me va a tocar depararlo. Vale, yo estoy aquí. ¿Pero qué haces? Yo te quiero ayudar. ¿Sabes del Lamborghini? ¿Sabes qué le he hecho? ¿Qué? Me he cagado en su asiento. Le he dejado un regalito ahí. Es un olor bueno de marca y todo, eh. De la marca Fermín. Cuidado, cuidado. Autobús. Prequisamos autobús. Venga, Musa. ¿Has visto? ¿Qué pasa? ¿De delincuente a trabajar? Así me gusta, Musa. He mejorado como persona. Es mi abogado. Tú y Bruce tenéis que cambiar. ¿Pero qué hace con mi coche otra vez? Te lo estamos arreglando. Está sucio. Es mi coche. Está sucio. Está limpio. Tenías que haber apascado bien. ¡Me has cogido manía! ¿De qué color es este suelo? Dime. Este es mi jefe. Es negro. ¿Qué me has llamado? No, que es negro el suelo. Es negro y yo veo rojo. El día que lo vea rojo aprenderás que no se puede apacar. ¿De acuerdo? El autobús. Yo lo quito de una patada. Ay jefe, yo creo que te matas, eh. Sácate un coche de eso. ¡Oye, oye, oye! ¡Cuidado, tío! ¡Oye! ¡Oye! Te has ponido en medio. Bájate, demonio. Bueno... Eh, bájese, señor. Bájese. Tío, te ha arrollado la grúa. Ya está. Vamos, Musa. Vámonos todos juntos. Te estás muy agresivo, tío, ah. Te estás buscando problemas con mucha gente. No, es que nos respetan. Vas a matar al jefe. Jefe, sácate un coche de eso, ya que tú eres Jesucristo. Haz magia. Ahí está, ahí está. Madre mía, es mago. Es Jesucristo, ¿de verdad? Sí, sí, es Jesucristo. Y si te sigue en tu canal de YouTube es Jesucristo. Jesucristo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!